Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Respienta la mujer que ni dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cae el corazón de quinceañera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Despierta la mujer que ni dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la vida Empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierte en promesas Y entregar el corazón de quinceañera Quinceañera Gracias por ver el video.